Hoy hay luto en México, falleció famoso cineasta y director. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, bienvenidos a un video más. Aquí en su canal de noticias Somos Virales Hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y que nos apoyes con un gran like. Falleció Arturo Castelán, pilar fundamental del cine LGBT+, en México y director del Festival Mix. La comunidad cinematográfica mexicana se encuentra de luto por la partida de Arturo Castelán, director, fundador Festival Mix y cine diversidad sexual Castelán, quien dedicó gran parte de su vida a promover la diversidad e inclusión a través del cine, dejó un legado invaluable en la cultura mexicana. Su amigo, el director y productor Roberto Fiesco, dio a conocer la noticia a través de las redes sociales. Recordó el apoyo que recibió en sus inicios. Te conocí hace más de 30 años en los pasillos del Cued de la Colonia del Valle. Fuiste la primera persona que creyó en lo que Julián y yo hicimos en aquellos primeros cortos y puedo decir sin exagerar que nos acompañaste toda la vida. La Academia de Artes de Cine Cinematográfico expresó su pésame ante esta dolorosa noticia. La Academia de Artes de Ciencias Cinematográficas hoy despide a Arturo Castelán, destacado promotor cultural, creador del Festival Más Longevo de la Ciudad de México, el Festival Mix Cine, Diversidad Sexual y cofundador macabro Festival Internacional de Horror de la Ciudad de México. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Arturo Castelán fue una figura multifacética dentro del mundo del cine. Además de ser realizador, productor, director, también se destacó como guionista, crítico cinematográfico y periodista. Su pasión por el cine lo llevó a desempeñar un papel fundamental en la curaduría de programas cortometrajes en festival de renombre como el Festival de Cine Mexicano en Guadalajara Miss New York Chrome. A lo largo de su carrera, Castelán dejó una huella imborrable con la realización de cortometrajes como Diciembre, Di Siempre, La Misma Adoración y la Gloria y El Uso de la Eureka. Sin embargo, fue en el 2021 cuando se consolidó su trayectoria como director con su primer largometraje, La Piel Ajena. Su compromiso con el cine independiente y su sensibilidad artística lo convirtieron en una voz relevante en las escenas cinematográficas. En el 2023, Castelán demostró una vez más su pasión por el cine al presentar la función especial MUC en el Festival Internacional del Cine de Morelia. Este evento fue una oportunidad para reconocer el trabajo de otros cineastas y para agradecer a figuras como Daniela Mitchell, quien ha sido un pilar fundamental para el cine de la diversidad sexual en México. La trayectoria de Arturo Castelán es un ejemplo de dedicación y compromiso en el séptimo arte. Que descanse en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!